Una firma muy esperada en Mora y que finalmente ha podido materializar este equipo de gobierno con el apoyo del Pleno en su totalidad. El alcalde del municipio nos da más detalles. Por medio de este acuerdo, la Asociación de Propietarios va a seguir haciendo algo que hasta ahora hacía y que yo tengo que agradecer durante estos dos años y medio que yo vivo como alcalde, que siempre han estado dispuestos a colaborar, no conmigo, porque realmente estaban colaborando con los vecinos de nuestro pueblo y que ahora vamos a plasmar por medio de un convenio por el cual, como te decía, el Ayuntamiento va a aportar un dinero y la Asociación de Propietarios va a aportar el 60, el 70 o el 50% de los recursos que reciba de los cazadores de Mora para arreglar caminos principalmente, en definitiva, para colaborar y ayudar en el beneficio de nuestro pueblo. El convenio tiene una duración de cuatro años y para los integrantes de la asociación es esencial que los caminos se arreglen en profundidad y es que ellos siempre habían propuesto este tipo de acuerdo. Y el llegar a este acuerdo para invertirlo en mejoras de caminos, puesto que va a ser un plan que procuraremos hacerle serio, no es quitar un bache, sino que procuraremos hacer una mejora de caminos muy sustanciales, que se vea, que se note y que la gente lo disfrute y pensamos y nos han apoyado, de hecho, las asambleas de agricultores y como, igual que el pleno, como decía el alcalde, nos han ayudado al 100%, nos han autorizado a hacerlo. Esta asociación gestiona el coto de caza de Mora, único en la provincia, y la buena relación con la sociedad de cazadores hace que las cuentas salgan cada año, por lo que de seguir así la mejora de caminos será dentro de muy poco completa.